Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias, gracias por acompañarnos a la información en Cadena Noticias. Primera emisión, yo soy Jorge Fregoso y le doy la bienvenida a quienes nos escuchan en Tijuana a través de la señal de cadena 1550 AM en Ensenada, cadena 100.3 FM y en Mexicali en cadena 1190 AM. También ponemos a su disposición nuestra página de internet, cadena noticias.mx. Empezamos. Resumen de noticias. La cifra de personas fallecidas por el sismo del pasado 19 de septiembre se elevó a 338. Será hasta el próximo 7 de octubre cuando dejarán de operar los centros de acopio que instaló la Universidad Autónoma de Baja California a través de la Secretaría General que tiene a su cargo. Son nueve, son nueve los centros de acopio. Por la aduana de Tijuana han pasado poco más de 100 toneladas de ayuda desde Estados Unidos. Según dio a conocer el administrador de la aduana de esta ciudad, las donaciones van en camino para ayudar a los damnificados del terremoto del 19 de septiembre. Baja California despunta a nivel nacional en mayor cantidad de delitos y víctimas de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Nacional, la ENVIP. Durante este miércoles 27 de septiembre, nueve personas fueron asesinadas en Tijuana, otras cuatro fueron víctimas de intento de homicidio, además de dos personas que fueron ejecutadas en playas de Rosarito. Siendo las 21.28 horas, fue reportado por medio de la frecuencia de la Policía Municipal que en el Callejón Jalisco y Calzaheroico Colegio Militar de la Colonia Pueblo Nuevo en Mexicali, fue localizado el cuerpo de una mujer golpeada y en el interior de una bolsa, por lo que de inmediato se solicitó una ambulancia al arribar a los agentes que atendieron emergencias, se encontraron que la mujer estaba embarazada, presentaba signos de violencia y el cuerpo amarrado aún tenía signos vitales. Con un impacto de proyectil de arma de fuego en el pecho, durante la mañana de ayer fue localizado el cadáver de un hombre abandonado junto a una parcela que se ubica en la parte alta de la delegación de maneadero en Ensenada, suman 141 víctimas de asesinato en lo que va del año. El diagnóstico de seguridad de los municipios y el estado establece que cuando menos hacen falta 1.500 policías municipales y otros 100 para la policía estatal preventiva, dijo Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad Pública del estado. Las cámaras en la solapa fue un donativo que dio el consejo, el consejo ciudadano, el consejo coordinador empresarial hace dos años y costaron más de 100 mil dólares y se compró el modelo que solicitó el entonces secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lárez Valladares, de acuerdo con el expresidente del organismo, no había un plan integral que dijera cuáles eran las indicadas, por eso atendieron el que solicitaron. En más noticias, para este jueves a las 10 horas se está programada la sesión ordinaria del Congreso del Estado, sin embargo empezó a trascender que la plenaria sería hasta el viernes, los diputados no han podido reunirse en el pleno, primero por la mañana de este miércoles, luego el jueves 21 apenas alcanzó a trabajar para aprobar un punto de acuerdo en la Junta de Coordinación Política. Hay temas importantes que se discutirán. La Secretaría de Planeación y Finanzas puso a disposición de la ciudadanía una nueva forma de pago vía tarjeta de crédito a tres y seis meses sin intereses para los trámites de tarjeta de circulación, placas y licencia. El Colegio de Contadores llevó a cabo el foro de lavado de dinero, defraudación fiscal y su defensa penal, en el que expertos ofrecieron pláticas sobre el tema. Dos carriles de la Avenida Internacional serán cerrados a la circulación por hasta diez días de a conocer la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. También le comento que los primeros cuatro guías especialistas en turismo de aventuras en Baja California recibieron su certificación por parte de la Secretaría de Turismo Federal para brindar el servicio en el estado. Los estados sureños de California y Texas tendrían un fuerte impacto por una eventual salida de Estados Unidos del TLC. Tan solo Texas reportó ventas superiores a 91 billones de dólares en 2016 y California 25 billones. En información nacional, la matanza perpetrada el martes pasado en el Centro Contradicciones uniendo a las familias para vivir mejor, se ha ido clarificando, oficialmente se habla de dieciocho adictos asesinados, catorce hombres y cuatro mujeres y ocho heridos, tres de ellos ya fueron dados de alta. Se habla de un pleito entre pandillas, es lo que apunta la investigación. En más noticias, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que se requerirá más de treinta y ocho mil millones de pesos de manera preliminar para comenzar las tareas de reconstrucción en los estados afectados por los sismos del siete diecinueve y veintitrés de septiembre. Desde el dos mil dieciséis, el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles advirtió a través de varios estudios al gobierno capitalino de los riesgos que tienen varios edificios y escuelas en la Ciudad de México. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que las clases que se han perdido por la revisión de escuelas tras el sismo de magnitud siete uno se pueden reponer durante las vacaciones o los fines de semana. Baja California Sur podría registrar en unas cuantas semanas el inicio de un fenómeno migratorio similar o incluso mayor al del ochenta y cinco, cuando miles de familias de la Ciudad de México dejaron la urbe de hierro para establecerse en otras entidades luego del devastador sismo de ocho punto un grados que dejó un saldo de más de diez mil muertos y miles de casas de habitación e infraestructura urbana destruidas. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que a partir de las tres cuarenta y dos horas del miércoles se registró una señal de tremor en el volcán Bocatépetl que ha sido acompañada por emisión de fragmentos incandescentes que se precipitan en el cráter y a distancias de hasta seiscientos y mil metros sobre las laderas del volcán. La oficina de campo del FBI en Washington lanzó una recompensa de cinco millones de dólares por quien proporciona información que lleve al arresto de Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo, Isidro cabecilla de alto rango de la organización de los Beltrán Leiva. El exlíder del cártel mexicano podría pasar el resto de sus días tras las rejas en Estados Unidos después de declararse culpables de cargos de drogas y armas en Texas, informaron las autoridades, se trata de Jorge Costilla Sánchez, alias El Cos. En información internacional, le comento que Corea del Sur planea proveer un millón de dólares en ayuda humanitaria para las víctimas de los recientes terremotos en México, informó el Ministerio Surcoreano de Relaciones Exteriores. Más de 120 mil personas han abandonado la región en torno al monte Agung en Bali, temiendo que pronto entre en erupción. Un niño tomó una pistola e hirió a balazos accidentalmente a otros dos menores en un centro de cuidado infantil en las afueras de Detroit, informó la policía. El fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, un hedonista fumador en pipa que impulsó la revolución sexual en la década de los 50, falleció el miércoles. Tenía 91 años de edad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que negociará con los demócratas para sacar adelante una nueva ley de salud que reemplace el Obamacare y adelantó que prepara una orden ejecutiva para dar más libertad a los ciudadanos en la compra de seguro médico. La Unión Europea anunció ayer un nuevo plan para rastrear y reasentar a menos 50 mil refugiados, la mayoría de ellos originarios del norte de África. Luego de que el huracán María azotara Puerto Rico, la mayoría de sus 3.4 millones de habitantes batallan para encontrar agua potable, mientras que los expertos están preocupados por la amenaza de una crisis de salud. En Tijuana tenemos temperaturas máximas de 28 grados mínimas de 15 para Tecate 33 máximas 14 las mínimas. En Mexicali 37 máximas 19 las mínimas. Para Rosarito 23 máximas 17 las mínimas en Encerada 26 máximas 17 las mínimas. En casas de cambio el dólar se compra en promedio en 17 pesos con 5 centavos. Se vende, se vende en 17 con 15. En bancos la compra, en banco la compra 17 con 5, perdón 17 con 60. La venta 18 con 15. La venta 18 con 40. Cintia Gómez, te saludo con gusto. Noticias generadas en Tijuana. Adelante, adelante. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias. Quédese con nosotros a la información en Cadena Noticias. Primera emisión. Yo soy Jorge Fregoso. Nos escuchamos más adelante. Buen día.